Desde la Galería de Tuluá nos encontramos en el Plan Choque 360 contra la Extorsión, acompañados de la Administración Municipal, la Personería y todas las capacidades de la Policía Nacional. Compartiendo con los comerciantes la campaña Yo No Pago Yo Denuncio, Juntos Prevenimos el Delito, la Línea de Emergencia 165 GAULA de la Policía Nacional, el Código QR, y también realizando individualización, identificación y toma de antecedentes de las personas que llegan a este lugar. Los invitamos a que se unan a la campaña del GAULA Juntos Prevenimos el Delito y que utilicen la Línea de Emergencia del GAULA 165 Yo No Pago Yo Denuncio. Gracias.